Bueno, líder en el destino gastronómico y mejor destino cultural a nivel mundial en los World Travel Awards, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Bueno, se ha informado que estos nuevos reconocimientos reafirman la excelencia en el sector de viajes y turismo, superando a Camboya, Cuba, España y Vietnam por su deliciosa comida. El Perú fue honrado como el mejor destino culinario del mundo por décima vez. ¡Arriba Perú! Eso, excelente noticia.